Hoy tiene que ser un día verdaderamente feliz para todos los catequistas, porque a través de este motu propio el Papa reconoce el servicio que ellos prestan para la edificación de la Iglesia en las distintas comunidades donde ellos desarrollan este ministerio. Que como sabemos no es un ministerio nuevo, precisamente de aquí viene el título del motu propio. Es un ministerio muy antiguo en la Iglesia que ahora adquiere una relevancia mucho más importante porque el Papa es consciente del inmenso trabajo que realizan los catequistas para transmitir la fe y para sostener a las distintas comunidades donde no es posible que se encuentren sacerdotes o personas de vida consagrada. Este ministerio no es un trabajo, es un servicio, es una vocación. Los catequistas se sienten llamados por Dios para desarrollar este servicio en favor de la comunidad cristiana. Y entonces ahora este servicio la Iglesia lo reconoce públicamente y los catequistas que accedan a este ministerio recibirán un mandato expreso de la Iglesia para ejercerlo, porque la Iglesia ha reconocido primero en ellos el llamado de Dios y los dones del Espíritu Santo para ejercerlo. El documento da una definición muy interesante sobre los que están llamados a desempeñar este ministerio. A este ministerio han de estar llamados hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana, que participen activamente en la vida de la comunidad, que sean acogedores, generosos, fraternos, que posean una sólida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica, que ya hayan desempeñado un servicio dentro de la catequesis y que estén dispuestos a colaborar con la jerarquía, con el obispo, los presbíteros y los diáconos, donde esto sea necesario. Al final, el Papa da la posibilidad de que también este ministerio se ha instituido dentro de las iglesias orientales. En un primer momento es para la Iglesia de Rito Latino, pero el Papa también da la posibilidad de que se instituya dentro de las iglesias de rito oriental, de acuerdo a las propias normativas de su derecho particular. Este documento es publicado en la festividad de San Juan de Ávila, un gran promotor de la catequesis en España. Y bueno, pues a él encomendamos esta iniciativa para que cada día sean más los catequistas que se comprometan en la transmisión de la fe, en su formación personal y en el testimonio del Evangelio dentro de las comunidades. Gracias. Gracias.